En una noche tan linda como esta Damas y caballeros, llegó el momento de presentar algo que muy raras veces se ve en este tipo de evento Estamos hablando de juntar en un mismo escenario a todo el elenco de grandes estrellas de una gran telenovela Y al mismo tiempo al cantante que interpreta el tema musical de la misma Desde la ciudad de Miami y exclusivamente para estar hoy con nosotros aquí en el Poliedro de Caracas Vamos a darle la bienvenida a todo el elenco estelar de la telenovela Vuelve Junto a Mí Y empezamos con Dana García Maritza Rodríguez Eluz Peraza Marcela Peset Jorge Reyes Jorge Aravena Jorge Martínez Vicente Tepedino Henry Saka Y tal y como se los prometimos, ahora el cantante que interpreta el tema musical de esta telenovela Un señor que hoy por hoy es conocido como el nuevo ídolo juvenil de la música de mariachi Señoras y señores, démosle un aplauso muy fuerte al señor Pablo Montero Gracias por ver el último último y lee de la música de mariachi Tú no sabes qué sentí cuando te fuiste, mi pobre corazón quedó muy triste por no tener valor para decirte que te quedarás que sin ti no sé vivir. Yo, que siempre he sido un hombre enamorado, tú eres para mí lo más sagrado y hasta parezco un beso condenado por no tenerte en un instante junto a mí. Vuelve junto a mí, te necesito como el sol a la mañana y estoy perdido en el desierto de mi cama que aún conserva el perfume de tu piel. Vuelve junto a mí, porque me niegas el derecho a ser feliz. Deja tu orgullo, ya no me hagas más sufrir. Sé que me quieres como yo te quiero a ti. Yo, que siempre he sido un hombre enamorado, tú eres para mí. Enamorado, tú eres para mí lo más sagrado y hasta parezco un beso condenado por no tenerte ni un instante junto a mí. Te necesito como el sol a la mañana y estoy perdido en el desierto de mi cama que aún conserva el perfume de tu piel. Vuelve junto a mí, porque me niegas el derecho a ser feliz. Deja tu orgullo, ya no me hagas más sufrir. Sé que me quieres como yo te quiero a ti. Vuelve junto a mí. Vuelve junto a mí, director de sus videos, productor, porque se mete por ahí en su música, ganador de todos los premios más importantes del género que él interpreta. ¿Qué se siente tener todo eso y estar esta noche compartiéndolo con Venezuela, Pablo? Bueno, primero quiero darle gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar aquí en este escenario. Yo desde muy chico he visto este concurso porque se ve mucho en México. Muchas veces vino el señor Raúl Velasco a conducirlo. Y yo desde muy chico lo veo y pues es un sueño y que se me hizo realidad. Gracias por su cariño. Y pues esto es un poquito para ustedes. Y dice... Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol. Muchas gracias, Pablo. Creo que me atrevo a hablar por los dos diciéndoles que nosotros como mexicanos el estar aquí es sentirnos en casa. Porque siempre a mí personalmente me han hecho sentir en casa y el cariño que toda la gente te demuestra ahora dice lo mismo. Así que señores y señores, Pablo Montero, mucha suerte. El disco, la canción que cantaste viene en tu nuevo disco. Es el del tema de la novela Vuelve junto a mí. Y ahorita estamos también participando en una novela que se llama Abraza muy, muy fuerte. Está pasando a las dos de la tarde. Y pues gracias por su cariño. Espero que les guste la novela donde estoy participando yo. Y gracias por apoyar esta canción de Vuelve junto a mí. Gracias a Benevisión. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y buenas noches. Ya saben, abrácenlo muy fuerte, chicas. Las sorpresas no han terminado en este Miss Venezuela. Apenas estamos comenzando. Y si no me creen, miren lo que tiene Maite para ustedes. Adelante, Maite. ¡Wow! Vamos a devolverle la gentileza a México. Dos guapos mexicanos que hoy nos visitan. Así que ¡Viva México! ¡Y viva Venezuela! Bueno, les prometimos una auténtica constelación de estrellas en nuestro escenario. Y se los vamos a cumplir porque aquí siempre cumplimos lo que prometemos. Vuelve junto a mí es la telenovela que le ha robado el corazón a toda Venezuela a las 10 de la noche. Pero vamos a subir una hora a las 9 de la noche. La magia de unos verdaderos amantes de luna llena se apodera de todos. Una telenovela magistral, magistralmente escrita por Leonardo Padrón, a quien hay que agradecerle la manera tan hermosa que ha tenido de mostrar este país. Este país hermoso que se llama Venezuela, que es de todos y cada uno de nosotros y que está plasmada su belleza y su grandeza, su hermosura en cada minuto de cada capítulo de esa telenovela llamada Amantes de Luna Llena. En el escenario del Poliedro de Caracas, esta noche, para compartir con todos ustedes una canción hermosísima, una canción que habla de amor, una canción que dice que el amor es cosa del destino y que cada quien está con cada cual. Vamos a recibir uno a uno a sus protagonistas, empezando por la parte femenina, el aplauso para Rudy Rodríguez. ¡Sí! 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 Quien nos ha acompañado esta noche y ha estado fantástica, María Fabiola Colmenares! ¡Sí! 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 Atención, chicas, el guapísimo Haroldo Betancur! ¡Sí! 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 Gabriel Alvarado, Gabi Espino, Rosalinda Acerfati, Roberto Lamarca, en su regreso a Venezuela, Carlos Mata, directamente del Perú, la bienvenida y el aplauso para Diego Berti, Juan Carlos Vivas, Milena Santander, Astrid Carolina Herrera, el señor Jorge Cao, Noely Arteaga, todo el chocolate de Ana Karina Manco, el guapísimo Pablo Martín, y finalmente, Kiara. Pues, ¿quién mejor que ellos para decirnos musicalmente que el amor es cosa del destino? Con letra de nuestro Ricardo Montaner, música del maestro Yasmil Marrufo, y arreglos del maestro Andron Donali, definitivamente, cada quien con cada cual. Besas como a ti te da la gana, te beso como a mí me da la gana. Besas y te beso para empezar. Hace falta que la boca se haga agua. Haces lo que tú quieres conmigo, y hago lo que yo quiero contigo. Lo haces y te hago y para hacer el amor rojo vivo, el cielo o el infierno. Cada quien con cada cual, el amor es cosa del destino, mientras menos parecido es duro, es más igual. Cada quien con cada cual, el amor no es más que única sanidad, nos perdemos y nos volveremos a encontrar. Tocas con la yema de tus dedos. Toco la guitarra de tu cuerpo. Toco. Toco la guitarra de tu tipo, el amor no es más que única sanidad, nos perdemos y nos volveremos a encontrar. El amor no es más que una pesadera, nos perdemos y nos volvemos a encontrar. Ay, de mí sin ti, si te vas una de estas mañanas, ay, de ti sin mí, si me voy y no te digo nada, si algún día ya no nos queremos más. Ay, de mí con cada cual, el amor es más que una pesadera, ni más menos parecido, tú no estás igual. Ay, de mí con cada cual, el amor no es más que una pesadera, nos perdemos y nos volvemos a encontrar. Cada quien con cada cual, el amor es más que una casualidad Nos perdemos y nos volveremos a encontrar ¡Sí señor! Amantes de Luna Llena, todas las noches a través de Benevisión El canal de las grandes producciones y de las grandes estrellas Amantes de Luna Llena, regresamos enseguida con más emociones al poliobro de Caracas, gracias Amantes de Luna Llena, regresamos enseguida con más emociones al poliobro de Caracas, gracias Mientras menos parecidas, tú no estás igual